La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006 y estamos en un ciclo muy interesante de imagen personal, es muy importante porque nos ayuda en nuestros emprendimientos, nos ayuda a transmitir una imagen profesional por eso está con nosotros hoy Cristín Costa, experta en estos temas también por cierto nos acompaña nuestro consultor en materia petrolera y energía el señor Héctor Peroso, el ingeniero Héctor Peroso, bienvenidos ambos Muchas gracias Rafael Gracias Rafael Hoy queremos responder varias preguntas que han llegado de nuestro auditorio relativas al tema de la imagen personal y como podemos con los elementos que tenemos en nuestros armarios ya, utilizarlos adecuadamente, cuáles deben ser las combinaciones más adecuadas en el caso de los caballeros, muchos tenemos franelas, franelas tipo polo o franelas deportivas jeans, shorts, trajes y a veces hacemos una mala combinación de esos elementos entonces queremos comenzar por ahí, cómo ordenar ese armario de modo que rápidamente también podamos vestirnos, vestirnos adecuadamente fíjate, si uno lee la ropa como tal, la ropa deportiva es ropa deportiva o sea, que es lo lógico, que tu ropa deportiva la utilices para caminar, para hacer un deporte no la puedes utilizar, diferente es cuando estás haciendo deporte y te toca, no te toca cambiarte de ropa que sería lo lógico porque aparte es la parte más higiénica cambiarse tu ropa es porque sales del gimnasio, no seguir con toda la ropa todo el día porque también es un tema de higiene pero si te toca, puedes ir con la misma ropa de ejercicio te pones una chaqueta deportiva y sales a hacer tu diligencia la mala combinación es cuando tú pretendes ser una mezcla entre un pantalón de vestir y una camisa deportiva de cualquier equipo que te guste, de fútbol, incluso de marcas muy reconocidas pero entonces te pones una media de vestir con un zapato de suela la pregunta por aquí, arroba gerencia para todos si se vale un jean con una camisa caraca bueno, realmente no pero bueno, la idea es que vaya la cosa, vaya en correspondencia yo te acepto, de verdad, una camisa de tu equipo favorito pero tipo puesta a propósito, o sea, que tú tienes tu look de franel abajo y te lo pongas como un accesorio pero no uniformado, porque aparte degrada tu equipo pero mira, lo primero es ordenar el armario totalmente, mira, lo ideal es que tengas piezas clásicas, ok o sea, puede ser un jean un jean normalmente pues que es una pieza que ya se ha convertido en un vestuario ejecutivo que sea un color oscuro que no sea un jean manchado ni de agradece sino un color sólido que puede ser azul marino que inclusive hay jeans espectaculares que casi que pasa como una ropa de vestir ok puede ser un jean claro que es como más a media mañana dependiendo de la hora del día y tener colores clásicos con respecto a camisas que tienes que tener camisas manga cortas y camisas manga largas porque las camisas manga largas las puedes convertir en tres cuartos y se ve un look más relajado Héctor Peroso, ¿tienes alguna pregunta? Sí, yo quisiera preguntarle a Cristín ¿cómo haría por lo menos una persona que va todos los días con su trabajo en flu, corbata y bueno, porque evidentemente tiene que ser su tarde de empresa y estar cómodo o sea, para que esté cómodo ¿qué tú recomiendas al ejecutivo de hoy? fíjate que las grandes marcas han pensado en eso antes los flus o los sacos eran muy duros allá va con los materiales más que con el estilo cuando tú utilizas una camisa de algodón ok, que tiene muy poco poliéster sino que es más bien materiales nobles, puros la ropa es más cómoda la transpira es más cómoda es una camisa que aunque se arrugue se va a ver bonita y en eso va más con los materiales que con el estilo un saco, hay sacos muy ligeros que no te dan calor y que te puedes mover con comodidad yo creo que el tema de la ropa sobre todo a nivel de hombres en nivel de comodidad va más con los materiales que con el estilo con el corte de la chaqueta que sea una chaqueta ligera que sea una chaqueta que tú te puedas que incluso se arruga y se ve más bonita y vas cómodo y se adapta al día diferente es ¿qué es lo que te molesta de un traje? una corbata apretada realmente lo que te incomoda cuando tú vistes es lo incómoda que tengas o sea la pelea que tengas con la ropa hay algo que también ayuda muchísimo yo a veces tengo que usar traje y si estoy apurado a veces prefiero colocarme un traje porque es más rápido para elegir y resolver que buscar piezas individuales para combinar entonces a veces el traje en el caso particular me ayuda a resolver rápidamente y salir a la calle con un traje es que todo depende de para qué lo utilices porque por ejemplo en tu caso tienes que estar en reuniones tienes que estar en un programa de radio pero de repente tienes que ver un cliente entonces ese es tu uniforme ¿cuál es la ventaja de los uniformes? los uniformes te abaratan tu escaparate tu armario utiliza menos tu ropa de diario o sea que ahorras con respecto a tu ropa normal y aparte es cómoda es rápido y a veces esa comodidad y esa rapidez significa menos dinero más dinero ahorrado así es bueno y la idea efectivamente es que logremos tengamos economías y logremos un alto impacto eso es aplicar la gerencia esto es gerencia para todos aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz ¿puedo volver a sacar los sacos de lino que tengo 200 años que no lo hago